Se produce también hoy en el plano internacional otra noticia muy importante. El Banco Central de China declaró de forma oficial que las transacciones con criptomonedas son ilegales y deben prohibirse porque alteran el orden económico y financiero. Las principales monedas digitales perdieron valor. A través de un comunicado, el Banco Central de China declaró de forma oficial que todas las transacciones que se realicen con activos digitales son ilegales y deben ser prohibidas, una decisión que trae presión fuerte sobre estos activos. De acuerdo con la institución oficial, las criptomonedas no son de curso legal y su uso altera el orden económico y financiero. Además, ponen en peligro la propiedad de los ciudadanos. Con esta decisión, todas las criptomonedas, incluidos el Bitcoin y Ether, las más reconocidas, tienen prohibido circular en el mercado chino. Tampoco se permiten los servicios proporcionados por las casas de cambio en el extranjero a los residentes chinos. El banco explicó que toma esta decisión porque el empleo de este tipo de monedas da pie para las actividades ilegales y delictivas, como el lavado de dinero, recaudación ilegal de fondos, fraude y esquemas de pirámides, entre otros. Principalmente por el riesgo creciente que existe de que este tipo de monedas sea utilizada para las actividades ilegales tales como el lavado de activos o inclusive extorsiones a empresas que le secuestran sus cuentas y después piden recompensa en criptoactivos. No es la primera vez que las agencias estatales intentan frenar el movimiento de estos activos, pero en esta ocasión la prohibición se hace efectiva y oficial a través del Banco Central. Ya otras instituciones como el Banco Central Europeo y la propia Reserva Federal de Estados Unidos han advertido sobre los peligros de las divisas digitales como inversión y muestran las diferencias con otro tipo de activos. Este tipo de transacciones ilegales se facilita con los criptoactivos porque, debido a la tecnología blockchain que usan, son de difícil rastreo, lo que dificulta que las transacciones financieras puedan ser transparentes y pueda haber un seguimiento por parte del Banco Central. La campaña de Pekín contra el bitcóin y otras criptomonedas no solo buscan ahorrar energía, sino reducir las emisiones derivadas de su producción, así como limitar los riesgos financieros del gobierno. El Banco Central de China señaló en su comunicado que las criptomonedas no tienen el mismo estatus que la moneda legal, que son emitidas por autoridades no monetarias y solo existen en formato digital.